Y después de una de las mejores comedias románticas de esta temporada, nos despedimos de Bokuyaba. Pero no quería irme nada más así, sin más, ya que mucha gente me ha pedido que comience a hacerle resumen al manga. Voy a pensarlo porque en el manga se ponen bien bestias, voy a tener que buscar una forma de ponerle filtros o nada más ocupar una imagen, no sé, la verdad me preocupa mucho. Bueno, ya dije que lo voy a hacer, así que espero que lo reciban muy bien. Pero ahora vamos a hablar de uno de los personajazos de este anime, y cual no puede ser otro que el protagonista Kiotaro Ishikawa. Al principio de esta historia mucha gente lo consideró un mal protagonista, que era raro, que daba miedo, que no sé qué, que no me gusta, que no se parece a mí. Es verdad que la primera impresión de este personaje no fue la mejor, hasta incluso yo me burlé de él. Pero creo que es algo que hace especial este manga, la humanidad implicada en esto. Así que con todos ustedes, mi primer video que no se trata de un resumen, la historia de Ishikawa Kiotaro. Ishikawa es un niño que nació en la ciudad de Tokio, por lo tanto está en la capital de una de las naciones más competitivas y disciplinadas que existen en el mundo. Además de que viene de una familia bastante estudiada, su padre es un profesor de una universidad, y su hermana es estudiante de la universidad de Tokio, quizás la mejor universidad del país. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque en una familia donde la mejor habilidad que se tiene es el conocimiento, es obvio que se espera lo mismo de Ishikawa. Y al principio así fue, desde la primaria este niño logró destacar en la elaboración de ensayos y carteles. En pocas palabras, el niño tenía talento para el estudio, y los resultados ahí estaban, ganaba premio tras premio gracias a esos ensayos y carteles que hacía. Obviamente el chavito se sentía sumamente superior a sus compañeros, así que una sorpresa de que el chavo no tuviera muchos amigos no era. De hecho, las únicas personas que consideraba a sus amigos eran los que eran igual de inteligentes que él. Pareciera que todo le iba a salir bien al pobre de Kiotaro. Lastimosamente se acabó la primaria, y este tenía que entrar a la secundaria. Obviamente no se iba a quedar con una escuela pública, tenía que ganarse su derecho a entrar a una escuela particular. Y es aquí donde Ishikawa recibe uno de los primeros golpes que le dará la vida, saber que no fue suficiente para entrar a esa escuela. Desconozco qué fue lo que pasó, quizás perdido en su orgullo y en esa sensación de superioridad no se preparó lo suficiente. Cualquiera que fuese el resultado, esto devastó al pobre Ishikawa. No solamente no entró a la secundaria que quería, sino que sus únicos amigos lograron hacerlo. Esto devastó al niño, tanto que prefirió cortar toda comunicación con sus antiguos compañeros. Lastimosamente, el tiempo no puede detenerse y Kiotaro tiene que continuar con su vida. Así que tiene que entrar a una secundaria pública, la número 46 de la ciudad de Tokio. Aún con las heridas bastante recientes, el niño prefiere no asistir a la escuela, inventa pretextos, y por lo mismo tampoco le gusta participar en las actividades escolares. Quizás porque se sentía más que los compañeros, o quizás por la propia inferioridad que ganó después de saber que todo lo que era se acaba de desmoronar. ¿Y qué hace un niño que está afectado mentalmente, que no tiene esa seguridad ni autoestima para enfrentar la realidad? Pues se hunde en cualquier tipo de afición. Para algunos era el deporte, para algunos eran las caricaturas, los videojuegos. Para él fue la lectura. Lastimosamente, escogió una lectura poco popular. Y eso también le juega en contra al pobre Ishikawa, ya que un día cuando estaba leyendo un libro sobre asesinatos, sus compañeros de clase, quienes intentaban establecer una amistad con él, se dieron cuenta de las cosas que le gustaban y preferían salir huyendo. Esto bastó para que el pequeño Ishikawa diseñara una especie de coraza, un lugar donde pudiera sentirse cómodo al ir a la escuela. Y obviamente sentirse superior a los demás. Y eso fue sintiéndose alguien peligroso. La lectura que alejaba a las personas para que él se sintiera mejor, también le estaba permitiendo diseñar una segunda personalidad. O más o menos. Llega el segundo año, nuevos compañeros y se topa con la realidad. Esa que ninguno de nosotros seremos capaces de escapar en la medida que vamos creciendo. Nos topamos con la pubertad. Las pláticas de niños, de juegos y de juguetes se cambian, hablando ya de sus compañeras y cosas más subiditas de tono. Y para acabarla de amolar, también estaba una de las chicas más guapas de la escuela, Ana Yamada. ¿Y cómo se enfrenta a esta nueva realidad? Pues para Kyotaro encerrándose aún más en esa coraza. Es por eso que en el primer capítulo podemos ver que se obsesiona cada vez más con esa lectura. Imaginando que acaba con sus compañeros, los cuales solamente hablan de cosas pervertidas. Pero también va tras esa compañera. Esa que refleja todo lo que Kyotaro no es. Ana es una persona brillante, con muchos amigos, súper popular, hermosa y hasta incluso una modelo. Una modelo con tan solo 14 años de edad. Y eso sumándole a que también las hormonas están participando en el proceso. Aunque él no lo quiera reconocer, le atrae llamada como cualquier niño del salón. Pero en lugar de aceptarlo, prefiere sumergirse más en esos pensamientos negativos. Pero afortunadamente Kyotaro no es una mala persona. No está esa naturaleza asesina como él cree en su corazón. Es verdad que he escuchado que muchas personas dicen que el chico era raro y que no entendía la razón por la cual quería acabar con la vida de su compañera. Pero es que jamás fue su intención. Todo lo que decía o todo lo que escuchábamos en el anime era simplemente parte de su coraza. Aquello que le convencía que él era especial y por ese miedo tan grande que le tenían no se le acercaba. ¿Quién diría que el destino le jugaría a su favor? Y un día donde él escapaba de ese ruido incesiable que tanto odiaba, escondiéndose en su lectura en la biblioteca, se toparía con la mismísima Ana llamada. Gracias a este primer encuentro podemos darnos cuenta de una cosa. En primer lugar, Yamada no era la chica hermosa, brillante y que todo le salía bien. La primera visión de esta chica es de una persona muy infantil. Juguetona, comelona, una niña en pocas palabras. Y por otro lado podemos ver la naturaleza real de Ishikawa. Un pinche sim, no, no, si. O más o menos, la verdad que las primeras impresiones cuando este le entrega su cúter a Yamada para que no haga un cagadero con su exposición. Y el hecho de que ya se estaba enamorando con simplemente verla, la verdad lo deja un poco como un ciego. Afortunadamente esto solamente es ya sea un error argumental o simplemente un vistazo un poco retorcido de la verdadera naturaleza de Ishikawa. Una persona bastante amable. Ya que al poco tiempo de conocerla, Ishikawa comienza a empatizar con ella. Y comienza a darse cuenta de la verdadera personalidad de Ana. Es hasta que un día esa amabilidad explota y logra que ambos personajes sean aún más unidos. Y cuando digo que explota es que literalmente Ishikawa lanza su bicicleta para impedir que un cabrón que estaba acosando a Yamada obtuviera su número. Puede haber muchas razones por las cuales lo hizo. Quizás porque la vio en peligro. Quizás porque simplemente no quería que alguien más se le acercara a Yamada. Recordemos que aunque él no se diera cuentas, tenía sentimientos por ella. Sigo pensando que el Igon Senpai pudo haber obtenido una posibilidad con Yamada si no se hubiera puesto tan intenso. ¿Y por qué lo digo? Porque aunque no lo crean, empezaba a hacerla reír. Para Yamada lo primero que le interesaba de un chico era que fuera gracioso. Pero quizás esto sea para otro video. Lo que sí podemos ver es que después de hacer esta hazaña, tanto Yamada como sus demás compañeros decidieron ayudar al chico. Cuando esta le pregunta qué fue lo que pasó, por qué su bici salió volando. Este no puede contestar otra cosa más que decir que se equivocó de pedal. Al escuchar esto, Yamada entra en carcajadas y por primera vez comienza a notar a su compañera. De aquí en adelante, Ishikawa se vuelve su compinche en algunas aventuras. Como ayudarla a ocultar los dulces que se comía en la biblioteca. Ayudarla a ocultarse de Kobayashi cuando esta lo estaba buscando. Pero cuando se vuelve a notar esa actitud de buena persona por parte de Ishikawa, es cuando se echa la culpa de un malentendido para salvar a Harasan, una compañera que apenas tenía cercanía. De que fuera odiada por todo el grupo, afortunadamente esta aclaró el malentendido. Y Yamada también se dio cuenta de esta actitud, por lo tanto se vuelven cada vez más cercanos. Pero para Ishikawa todas estas actitudes no concordaban con el modelo que tenía de sí mismo. Así que su único resultado es que siente que algo está mal dentro de él, algo mal dentro de su cabeza. Un día intentando salvar a Ana de una de las travesuras pervertidas de sus compañeros, este le regala un dibujo que hizo a partir de ella. Porque según él era mejor a tener que ver una cochinada que le puso a Dashi. Sé que hay mucha controversia sobre si este dibujo fue aquí donde empezó a haber una sensación de amor por parte de Yamada. Pero de lo que estoy seguro es que a partir de aquí, Yamada comenzó a notar a Ishikawa. No como un compañero de clase, sino más bien como alguien que podía hacer algo más. Pero como dije, eso es para otro video. Regresando con Ishikawa, después de haberle dado este dibujo, Yamada comienza a notarlo más frecuentemente. Y debido a que ésta estaba viéndolo, recibe un gran gol. Al principio pareciera que no es la gran cosa, pero después de esto comienza a sangrar. Él quiere acercarse para ayudar, pero sus compañeras la rodean y es imposible para él acercarse. Lo único que puede ver es que esta chica sigue sangrando. Este no puede calmar su corazón. Puede ver que las amigas de Ana están bastante preocupadas, incluso peleando. Sus compañeros, los pervertidos, están jugando con los pañuelos de Ana. Él no sabe qué está pasando dentro de él. Lo único que sabe es que tiene que ir a verla. Y de nueva cuenta piensa que hay algo mal dentro de él. Como puede, con un chingo de suerte logra infiltrarse en la enfermería sin que nadie lo notara. Es aquí donde puede ver a Yamada llorar, sintiéndose culpable ya que tenía una sesión de fotos. Esto la devastó a la pobre chica. Y en ese preciso momento, Ishikawa comienza a llorar con ella. Es aquí donde este entiende finalmente que eran esos sentimientos que le hacían hacer todas esas cosas que normalmente no haría. Al final de cuentas, él está enamorado de Ana. Pero, ¿eso en realidad cambia algo? ¿Será posible que un chico como él salga con una chica como Ana? Esta es la pregunta que sigue a partir de esta relación. Estos se vuelven más cercanos, aunque este no se dé cuenta. Y sigue notando más sobre la personalidad de Ana. La buena persona que es y lo importante que son sus amigos en su vida. Empieza a ver sus miedos, sus preocupaciones. Y comienza a notar que Ana es cada vez más cercana. Y tiene más intenciones de saber quién es. Aún así, aquellos pensamientos oscuros que rodeaban su mente siguen atormentándolo. ¿Qué es lo que quiere en realidad esta chica? Quizás simplemente se esté burlando de él. Él simplemente no puede creer que Ana esté interesado en él. Aún así, la naturaleza bondadosa de Ishikawa sigue reluciendo. Aquella vez donde por culpa de Ana, por no haberle dicho a sus compañeros, se separa. Esto devasta a Ana, la cual se siente culpable. Y de cierta forma puede ser responsable. Aún así, Ishikawa no puede dejar que esta esté llorando. Se acerca con una bebida, un simple té con leche. Pero esto es suficiente para que Yamada comience a sentir algo más que una simple curiosidad. Sé que entre los fans del anime, aún no se ponen de acuerdo cuán es el momento donde Ana se enamora de Ishikawa. Pero como ya lo he dicho, este hizo muchas cosas desinteresadas por ella. Así que no es simplemente un acto, sino una serie de acciones que lograron abrir el corazón de Yamada. Esta relación y en consecuencia, hace que se acerque cada vez más a sus compañeros. Esa coraza comienza a debilitarse y empieza a abrir su corazón cada vez más a Yamada. Hasta que un fatídico día, algo sucede. Parecía que iba a ser otro día más con estas pequeñas y simples aventuras que pasaba con Yamada. Desafortunadamente, el senpai que acosaba a Ana no se ha rendido y sigue buscando la forma de llegar a ella. Un día donde tenía una plática como cualquiera, Ishikawa comienza a distanciarse un poco más de Yamada. Temeroso de que alguien pueda insinuar que son algo más. Es aquí donde entra un interés amoroso del Ligon senpai. El cual comienza a interrogar a Yamada para saber si esta tiene no. Esta le dice que no. Incluso le remarca a Ishikawa que ella no tiene novio. La chica que está interesada en el senpai nota esta interacción y no se lo puede creer. Ana está enamorada del chico que tiene al lado. Al saber esto, ella quiere que el senpai los vea para que finalmente se rinda con Yamada. Pasa el rato y Yamada y Ishikawa vuelven a estar juntos intercambiando palabras. Pero nota la presencia de alguien. Ishikawa se mueve y Yamada no quiere dejarlo ir. Así que lo sienta a la fuerza. Este voltea y se da cuenta de que el senpai acaba de entrar y los notó muy cercanos. La cara del senpai se frunce y simplemente se da media vuelta. Eso sumado a que Ana solamente se levanta y se marcha. Esto le pega al pobre chico. ¿Qué fue todo eso que acaba de suceder? A la conclusión a la que llega es que Yamada simplemente lo estaba utilizando. Pasan los días y este ya no vuelve a ir a la biblioteca. Y Yamada lo nota. Esta intenta hablar con él pero Ishikawa le evita. Para Ishikawa, Yamada es otra basura humana. Porque ¿de qué otra forma puedes llamar a alguien que ocupa una persona para alejar a otra? Este decide marcharse a su casa otra vez sin ir a la biblioteca. Pero Yamada lo intercepta. Esta la rincona y le pregunta ¿qué está sucediendo? ¿Acaso está molesto con ella? Pero Ishikawa le evita y le dice que tiene que irse. La chica entra en lágrimas y le pide disculpas. No sabe lo que ha hecho pero seguramente le hizo daño. Es aquí donde todo lo que han vivido cobra sentido. Él conoce a Yamada. Sabe que jamás haría algo como eso. Él sabe que Yamada aprecia a toda la gente que tiene cerca. La razón por la cual estaba tan enojado no era porque malentendiera la situación. Es que buscaba desesperadamente algo que le hiciera que lo odiara. Es aquí donde tomo una de las frases que más me ha llegado de esta obra. Si algo que quieres es imposible mejor déjalo antes de que te haga daño. Ishikawa no es que no se diera cuenta toda la interacción que ha tenido con Yamada. Es que se rehusaba a creer que algo como eso fuera posible. Porque en el momento en el que llegara a perderlo esto lo devastaría. Pero al verla llorar entiende que el único culpable de esta situación es él. Este se acerca y le pide disculpas. Le dice que tenía que salir a hacer algunas cosas después de clases. Yamada le pregunta si en verdad no está molesto. Él le dice que no. Y Yamada no se contiene y lo abraza. Rápidamente este lo suelta y le dice que ya sabe que no le gusta que se hace. Pero él dice que no es así. Jamás se lo ha dicho. Así que se van a un rincón para poderse dar ese abrazo que tanto necesitaba. De aquí en adelante le siguen sucediendo cosas buenas a Ishikawa. Sale con Yamada a una cita. Se la pasan hablando por las noches. Incluso se lastimó pensando en ella. Pero en qué creer. En realidad puede suceder algo maravilloso. Como que él y Yamada sean una pareja. O quizás simplemente esté malentendiendo la forma de ser de Yamada. Llega el fin de año y este va por una bebida. Y se topa de nueva cuenta con Ligón Senpai. Y le invita a que se tome algo con él. También nota que está Moeko, una de las grandes amigas de Yamada. Y también está el Sim de Senpai. La única razón por la cual le invitó a tomar algo es porque quería saber si él tenía el número de Yamada. Ishikawa como puede le niega esa información. Pero recibe un mensaje de Yamada. Y aquí voy a basarme solamente en el anime. Ya que siento que adaptaron esa parte mucho mejor que como fue con el manga. Ya que se puede explorar ese lado asqueroso de este Senpai. A pesar de que tiene a alguien que quiere con él y que lleva bastante tiempo siguiéndolo. Este no le interesa. Hasta incluso le manda que vaya por un café. Todo con la intención de que ni Moeko ni ella intervengan cuando este le quite el número a Ishikawa. Este trata de negociar con él. Le dice que no hay problema. Que sabe que está en una situación peligrosa. Pero si se lo da no le dirá a nadie. Ni siquiera a sus amigas. ¿Cómo es que él optó? Aún así Ishikawa se lo niega. Cuando el Senpai le pregunta el motivo. Él simplemente dice que no tiene ningún motivo. Simplemente no quiere darse. Cualquiera diría que aquí ya valió madre. Seguramente iba a intimidarlo o amenazarlo para que se lo diera. Afortunadamente aparece Moeko y se lo lleva. Diciéndole que es su amigo. Ya de camino a casa de una de sus amigas donde van a tener una ampi llamada. Este comienza a jugar con él. Diciéndole que es un pésimo mentiroso. Ishikawa dice que posiblemente el Senpai malentendió las cosas. Aunque Moeko no puede creer que lo que está diciendo. Así que se acerca. Le toma la mano y dice. Bueno, si está malentendiendo las cosas. Me imagino que no hay ningún problema con que te agarre la mano. Este rápidamente se la quita. Y le dice que no. Que lo que realmente quiere decir es que está enamorado de Yamada. Finalmente puede decírselo a alguien y en voz alta. Y es aquí donde gana fuerzas para poder confesársele a Yamada. Este le marca por teléfono. Y cuando quería decírselo se cohibe. Simplemente le desea feliz año nuevo. A partir de aquí la relación de Yamada continúa haciéndose más cercana. Un día cuando estos se encontraron visitando el templo. La hermana de Ishikawa invita a Yamada a darse una vuelta a su casa. Pero a la hermana le surge un imprevisto. Por lo tanto se tiene que ir. Es aquí donde Yamada puede conocer más sobre Ishikawa. Esta entra a su habitación y comienza a ver su anuario. Y nota que se juntan mucho con dos personas en específico. Les pregunta quiénes son. Y Ishikawa le menciona que eran amigos suyos. Pero estos entraron a una escuela privada. Yamada le pregunta si sigue reuniéndose con ellos. Pero este dice que no. También intenta preguntarle si hizo examen para entrar a una escuela secundaria privada. Pero al ver la cara de Ishikawa prefiere no hacer. Se acerca a sus premios y queda asombrada. Pero también nota aquello que hizo que Ishikawa se alejara de las personas. Aquello que fue el principio de su coraza. El libro sobre asesinatos. Yamada le pregunta qué es. Y este muy ambiguamente le dice que es la psicología y los actos de algunos asesinos. Ishikawa piensa que esto es el fin. Aquí se dará cuenta la verdadera persona que es. Y se alejará. Pero Yamada se alegra. Le interesa saber más sobre el tema. Le pregunta si es capaz de analizar su psicología. Aunque Ishikawa dice que no. Ya que ella no es una asesina. Pero esta sigue juguetona con él. Es aquí donde esta anota la revista que tenía de ella. Pero Ishikawa la detiene. Teniendo uno de los momentos más íntimos que tendrá la pareja en esta temporada. A pesar de que sabe que es incorrecto. Este es incapaz de moverse. No es hasta que Yamada se lo quita de encima. Cuando estos se separan. Ishikawa vuelve a pensar que la acaba de cagar. Ya que de nueva cuenta esta se alejará. Pero no es así. Simplemente le toma algunas fotos a su anuario. Y le invita a que vaya a su casa. Para que ella pueda mostrarle su anuario también. En pocas palabras. Ella también quiere que él la conozca. Pasa el tiempo y las clases regresan. Pero Ishikawa se nota diferente. En su subconsciente. Pareciera que quisiera. Poder exhibir la verdadera persona que es. Fuera de su coraza. Una vez en la escuela. Yamada pretende ayudarlo. Ahora que tiene su brazo lastimado. Y gracias a un llaverito. Que en la segunda temporada. Créame que va a tener muchísima relevancia. Este se sincera con Yamada. Y le dice la verdad. Cuando iba en primero. No tenía muchas ganas de ir a la escuela. Prefería no ir a las excursiones. Ni eventos escolares. Pero a partir de ahora. Se siente diferente. Ahora no le parece desagradable. Venir a la escuela. Y cree que todo esto. Es gracias a ella. Yamada le dice que no es así. Que debería darse el crédito a sí mismo. Después de todo. Si él no hubiera venido a la escuela. Jamás hubieran hablado. Y seguramente tampoco con sus demás compañeros. Debería agradecérselo a sí mismo. Pero él sabe la verdad. No le daba las gracias por ser la luz. Que iluminó su camino. Para que fuera mejor persona. Le daba las gracias. Porque fue la única persona. Que se atrevió a acercarse a él. Y creo que es por eso. Que me gustó tanto el anime. Porque no idealiza a sus personajes. Sino que los menciona tal y como son. Simples niños. Los cuales se enfrentan cada vez más a nuevos entornos. Pero sé que al igual que Ishikawa. Muchos de nosotros. Hemos estado en la misma situación. Donde no nos sentimos parte de nada. Y preferimos recluirnos en nosotros mismos. Y como una vida puede cambiar. Con el simple gesto de acercarse a alguien. Yo sé que hay alguien aquí. Que se siente igual que Ishikawa. La vida golpea y a veces golpea muy fuerte. Y a veces no tenemos de otra más que recluirnos. En nosotros mismos para ganar fuerza. Aún así no hay que temer. Porque siempre dar el primer paso. Es lo más difícil. Y si no estás en esa situación. Posiblemente alguien cercano a ti lo esté. Esperando a que tú lo notes. Lo estés o no lo estés. Quiero que te lleves estas palabras. No importa qué tan difícil sea el camino. Mientras te decidas a dar el siguiente paso. Todo va a estar.